Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin vivo. El secreto de un buen mate está en su yerba, y la nuestra es su única. Yerba Cosentina, con agregado de cannabis de uso no psicoactivo para tu mejor bienestar. Yerba Mate Cosentina, la yerba etiqueta negra de los uruguayos. Sí, como voy a decir, creo que el rival fue mejor, no supimos encontrar los circuitos que veníamos teniendo el partido anterior, y bueno, si bien lo liquidaron sobre el final, el resultado lo traíamos corto para que haya hecho el partido, pero no pudimos generar, no pudimos llegar con peligro al arco rival, y bueno, eso creo que fue lo que... ¿Ves que la nota por ahí, en el parque, fue lo que determinó que el Nacional quede eliminado? No, creo que en el parque hicimos un buen partido, fuimos superiores, veníamos con confianza, con la ilusión de poder dar la vuelta, por eso mismo que te digo, habíamos mostrado buenas cosas, buenos circuitos de juego, habíamos generado situaciones de gol, y bueno, fue lo que acá no pudimos lograr. ¿Cómo le viene a plantel ahora que el fin de semana que viene no haya fútbol y se retome el 10 ante Boston River? No, sirve para descansar, venimos de una seguilla partido importante, pero bueno, en cuanto al resultado, la verdad que el futbolista quiere jugar enseguida, sacárselo más rápido de la cabeza este partido, y bueno, ahora vamos a tener varios días para como tío recuperar, y nada, esperemos que cuanto antes se vaya hasta la cabeza. Bueno, muchos bolsos escuchando Pasión de Color, mandarle un abrazo a todos, y la hinchada de la llave que vino y copó a su sector, va de 3.000 bolsos, vinieron y los alentaron. Sí, la verdad que sí, que bueno, siempre apoyan en todos lados, hoy se hicieron sentir también acá, lamentamos no poder dar el resultado que esperábamos, pero bueno, vamos a seguir adelante, por lo que viene, que también tenemos que afrontar el uruguayo. Gracias a ti, abrazo. Somos Pasión Tricolor, 10-10 AM, sin vivo.